La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus pandemia global. En Europa hay 20.000 contagiados. Mientras, Italia, el país europeo que tiene el segundo foco mundial, sigue paralizada y en cuarentena total. El país destinará unos 25.000 millones de euros para afrontar la crisis del COVID-19, que ya ha contagiado a más de 12.000 personas y causado la muerte a al menos 631. Estamos dispuestos a aplicar medidas más restrictivas, ha declarado Giuseppe Conte. Estamos haciendo un seguimiento de la evolución del contagio y de la curva epidemiológica en Lombardía y otras regiones. En España, donde el coronavirus ya ha dejado al menos 50 fallecidos y más de 2.200 contagiados, se apuesta por la cuarentena, el distanciamiento social y el teletrabajo para contener la epidemia. Las fallas de Valencia, que estaban previstas del 15 al 19 de marzo, han sido aplazadas para evitar el riesgo de las aglomeraciones. Muy triste, sí, estas fallas, sí. Soy valenciano y mira, es lo que hay, y hay que acogerse a la situación que hay. Una carrera contra el tiempo. Con estas palabras ha descrito el coronavirus la cancillera alemana Angela Merkel en su primera comparecencia sobre la epidemia. Ha asegurado que la prioridad es ralentizar la propagación. Merkel cree que entre el 60 y el 70% de la población resultará contagiada por coronavirus si no se toman medidas. No se trata de aislarnos unos de otros en Europa, sino de encontrar un modo en el que ningún sistema de salud en la UE quede saturado. En un intento de frenar el ritmo de nuevos contagios de los últimos días, Austria ha cerrado su frontera viajeros procedentes de Italia, salvo que lleven certificado médico. El gobierno de Kurz ha clausurado universidades y prohibido actos multitudinarios.